Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía General de la Nación, seccional Cali, capturaron a la exalcaldesa de Buenaventura, Mavillinet Viera Angulo. La exmandataria está siendo investigada por los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Su detención se realizó cuando Viera Angulo se presentó ante la sede del CTI en el barrio Santa Mónica de Cali. El pasado 21 de abril, un juez de segunda instancia revocó el fallo en el que otro juez, en primera instancia se abstuvo de imponer medida de aseguramiento contra la exalcaldesa. Es por esto que se ordenó una orden de captura contra la mujer para que cumpla la medida de aseguramiento en una cárcel. El proceso judicial se inició debido a que la exalcaldesa, junto a varios de sus familiares y amigos, habría ocultado bien asuntamente adquiridos por el extinto narcotraficante Gustavo Adolfo Vega Achibol. De acuerdo con la investigación, Viera Angulo presuntamente conocía que tras estos hechos estaba Vega Achibol, su expareja sentimental, quien al parecer sería quien definía la manera de cómo debía distribuirse el dinero, al igual que los inmuebles que debían ser adquiridos a nombres de quienes debían figurar. De hecho, cuando falleció Vega Achibol, varias personas habrían realizado transacciones con dichos predios, lo cual les habría incrementado su patrimonio. Las investigaciones permitieron establecer que Viera Angulo habría adquirido, conservado y administrado bienes adquiridos con dineros producto de actividad de narcotráfico. Con estas acciones, al parecer se les quiso dar apariencia y legalidad a esos activos.